Hola, muy buenas tardes. Somos la tribu y estamos en el Estadio Monumental donde Universitario acaba de lograr su tercera victoria consecutiva en el torneo de apertura. Se impuso por un gol o cero frente al cuadro de Carlos Manucci aquí en el Estadio Monumental. Gol de Germán Deniz. Germán Deniz que se ha convertido en el goleador del equipo. Marca un tanto más. Ha marcado en todos los partidos en lo que va del torneo de apertura y hoy no ha sido la excepción. Volvió a marcar de cabeza en una jugada por derecha donde se juntó Quintero con Corzo. Corzo mete el centro y define muy bien con un testazo el jugador argentino en el arco norte. Estamos atentos a sus comentarios, a sus apreciaciones de este partido. Hay que decir que gran ambiente en el Estadio Monumental. Calculo unas 25.000 personas hoy en las tribunas del Coloso de Ate. Gran cantidad de gente hoy. La Popular Norte diría a un 95% llena. También Oriente a un 85-90%. Mucha gente también en la Popular Sur y en Occidente. Contento con el triunfo. Universitario Deportes es un triunfo sufrido, peleado. Universitario Deportes que en el primer tiempo no tuvo tantas ocasiones de gol. Tuvo como unas dos o tres. Manucci se cerró bien. Un equipo corto, aplicado en la marca. Universitario no tuvo tantas ideas para poder llegar al arco defendido por Heredia, que tuvo una buena actuación sobre todo en el primer tiempo. Y también, en el segundo tiempo, salvando ocasiones de peligro para la U. Recordemos al comienzo del partido, ¿no? Ya avisaba el tanque Dennis, un tiro al palo. Después también hubo una ocasión clarísima, donde Heredia tuvo una gran actuación, que fue un contragolpe de Universitario Deportes, una definición de Joder, la saca Heredia. Esas fueron las más claras de la U en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Universitario mejoró. Subió su nivel, sobre todo Quintero, por el sector derecho. Se juntó más con Corso, tuvo un buen partido y comenzó a generar oportunidades la U por ese lado. Dennis no tuvo tantas ocasiones claras durante el partido. Había tenido, una antes del gol, una muy buena jugada de Quintero, que le mete un pase en Callejón a Dennis. Dennis también hace una muy buena jugada. Se lleva la marca de dos defensores y saca un remate que se da por poco. Ya avisaba a Dennis. Y finalmente se le va a concretar el gol de Universitario, que al final sufrió con una posibilidad del conjunto de Manucci en un contragolpe, de Vega que había entrado. Y bueno, también una posibilidad que tuvo Noroña al final del partido. Triunfo de la U, difícil, complicado. Pero lo más importante nuevamente, Universitario vuelve a ganar. Sigue sumando puntos. Ahora nos viene un partido en Arequipa muy difícil. Cuando el Eichá, Universitario, comenzó a tener un reto especial con el arquero Heredia. Heredia, como sabemos, ha estado mucho tiempo en el Sporting Cristal, forjado en las canteras del equipo cervecero. También militó con Alianza Lima, es hincha declarado del equipo íntimo. Tuve un buen partido, pero finalmente el tanque de Dennis pudo vencer su portería. Estamos con comentarios dos. Percy, vamos a ver si salemos con la gente. A ver, a ver. Estamos con la gente de NSA. NSA, NSA. A ver, por favor, muchachos. Estamos con la plancha de NSA. A ver, venga, muchachos. Estamos con Ronald, con Yogi. Todo bien, todo bien. Yogi, ¿qué te pareció el partido? Exigente, muy exigente el rival, pero afortunadamente pudimos salir ganando. Y eso es importante, le suma mucho el equipo. ¿Qué es lo que rescatas hoy de la U? El empuje. El empuje, el empuje. La gente no se rindió y nada. Por eso hemos ganado hoy día. Quiero mandar un saludo también para el Ruso. ¡Uy! Estamos en una zona de artistas. En una zona de artistas. Se junta Yogi, nos habla eliento con el Ruso de Bombo a la Barra. ¿Qué tal, Rusito? Bien, bien, acá con la gente del barrio. Me han sacado de la cama ahí. Para venir acá a ver ganar la U. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, ahí dándole, pues, ¿no? Muchachos, sí, sufriéndola, pero ahí con garra. Un saludo para toda la gente de la U. Ahí toda la buena hinchada, la buena barra, siempre. Humildad, entre todo. Lolo, universitario, acuérdense de eso. Y alentar más al equipo. ¿Cuál te pareció el mejor jugador de la U hoy día? ¿Quién te queda? El chiquitín, el chiquitín. Sí, ¿no? El chiquitín. Descoyó, chiquitín, ¿no? Sí, sí. Con esos de bordes por derecha. Ahí están que ajustan los muchachos. Ya saber de acá unos dos meses ahí, por ahí ya, que vamos a dar mala batalla todavía, ¿no? Ajá. ¿Confías en este equipo? Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, recién estamos comenzando, pero los resultados nos están acompañando. Ahí están. Ahí vamos de a poco, ¿no? Vamos de a poco. Gracias, con mucha gara. Ah, la gente quiere saber. Bombo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se volvió a juntar? Bombo. Cuando estemos maduros todos a nivel barra, dirigencia y seamos un solo puño, ahí sale Bombo de la Barra. Yo le canto a la U y le canto a Lolo Fernández y al buen hincha. Gracias, Rusito. Estuvimos con el ruso de Bombo de la Barra. Bombo de la Barra, que hace Reguesca. ¿Ah? El arquero. El arquero. Estamos con Martita Cuellar, Martita. Ah, no, no, no. Martita que... Hola. Arquero de la categoría 2002. Sí, así es. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, ¿tu pedido? Chan. Porque la policía quiere que desalojemos la popular. Sí. Bien, el campeonato, como te digo, lo empezamos el siguiente sábado con Chumitás. ¿Qué te parece el partido hoy? Bien, buenazo, interesante. Sufrido, porque al principio tuvimos varias opciones, pero no podemos meterla y, bueno, al final se dio, ¿no? Sufrido, ¿no? Sí, sufrido, pero igual se gritó bien bacán acá en Norte. ¿Qué destacó hoy universitario? ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Me gustó que siempre estuvo jugando adelante y que siempre metió, metió y nunca se tiró para atrás. Tú que eres arquero, ¿cómo hizo la actuación de Carvalho? No tuvo tantas ocasiones, pero fue al final importante. Sacó dos claritas para el cuadro de Manucci. Claro, sí, es cuando uno juega, por ejemplo, con un equipo que no es supuestamente tan fuerte, pero cuando la jugada llega el arqueo siempre tiene que hacerse presente y es lo que hizo Carvalho. Heredia también nos sacó varias importantes, pero al final el tanque con un golpe de cabeza venció su arco. No, sí, en el primer tiempo sacó una buenísima. Claro, una tajabón a Hover. Sí, un fierrazo que le metió, pero bueno, al final el tanque lo venció. ¿Sueles acompañar al equipo en el estadio? He venido con la Miss hoy día, me invitó. Ah, la Miss. La Miss que es un personaje crema ahí en el colegio. Sí, siempre, siempre, en todos lados. Inculcando los buenos valores de la U. Así es, así es. La Miss, Marta siempre hincha. Debería mandar saludos a gente de las ediciones menores, de tu categoría de repente. Un saludo a Ardoldina y a Álvaro Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Estaremos visitándolos, cubriendo de repente algún partido de la categoría 2002, ¿no? Sí, de todas maneras. Perfecto, gracias. Gracias. Sí, estamos subiendo. Muchas gracias al efectivo policial que nos permitió hacer la nota con el arquero de la categoría 2002. Ahí tenemos a Miller, un hincha reconocido de la Popular, que acompaña siempre a Universitario desde la Popular. Ha venido una vez más en silla de ruedas, acompañando siempre al equipo. Y me cuentan que siempre que ha venido Miller, siempre que ha venido Miller, la U ha ganado. Siempre ha ganado. Así que Miller es una cábala en la Popular Norte. Saludo también a Pablito Cardich, que lo veo por ahí. El hombre de las pulseras. El agradecimiento también porque me regaló una máscara de Lolo Fernández. Gracias a Pablito. Y así está el estadio volumental. A ver, Percy. ¿Podemos voltear la cámara? A ver. A ver, por favor. Rápidamente. Ha abacado la gente del estadio. Gran cantidad de público acompañando a la crema hoy. Calculo cerca de 25.000 personas. Quedan solamente algunos dirigentes en el palco negro. Socios universitarios. Y también los periodistas que están en la cancha. Y nos encontramos con Mijael Ramírez. Mijael. Amigo de la tribu. Amigo de la casa. Fotógrafo. Que cubre siempre los eventos universitarios. ¿Qué tal, Mijael? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Feliz por el triunfo. Hace un partido vibrante, ¿no? Porque el equipo rival también estuvo ahí golpeando. Además que también el pata del arquero estuvo aburriendo. Eso desesperaba un poco. Está haciendo tiempo. Sí, desesperaba un poco la hinchada. Llegó con las fotos ahí como abajo. ¿En qué momento vas a hacer el gol de Enid? O cualquiera, joder, cualquiera. Y se vio el gol, menos mal. Y ya, pues, feliz. Con una sonrisa de casa. ¿Cómo son? ¿Has tomado fotos del ambiente de las tribunas, a los jugadores? Sí, sí, sí. He podido tomar buena cantidad de fotos. Todas las fotos van a ser publicadas en Gallo Rojo el día de mañana. Si no el día de mañana, va a tardar el martes. Pero ahí van a estar las fotos publicadas. Atentos, en la página de Gallo Rojo Producciones. Porque Mijael es parte del equipo de Gallo Rojo Producciones que dirige nuestro amigo Cholifa. Y también colgo algunas en mis redes sociales, una vez que salgan ya después en la página. Ajá. Este, que es MR-bajo-bajo-bajo-bajo-fotografía en Instagram. ¿Puedes repetir la página? MR-bajo-bajo-bajo-bajo-fotografía. MR-bajo-bajo-bajo-fotografía. Ya saben, ahí pueden ver las fotos de Mijael Ramírez. ¿Alguna foto que crees que haya sido la mejor de esta tarde? Tengo una que me gusta bastante. Hay dos que me gustan bastantes. Una que es de un chico. Está sin polo y está como que con un gorrito este de los Gilligans. Ya. Está con la mano arriba. Es un encuadre que me gusta a mí bastante. Y de fondo está el marcador, con el 1-0 a favor nuestro. Ajá. Y también de un niño, también igual, con el fondo en el marcador. ¿Te has centrado básicamente en los hinchas? Sí, más que nada. Como no estoy en cancha, es un poco difícil llegar a... Pero igual he podido hacer lo que se puede. Ajá. Ahora se viene un partido difícil contra Melgar, que sabemos no está teniendo buenos resultados en el campeonato local, porque viene afrontando la Copa Libertadores América y se está concentrando en ello. La U tiene que aprovechar, ¿no? Sí. De que Melgar esté enfocada en la Copa Libertadores para poder obtener un buen resultado en Arequipa, que es una plaza muy difícil por la altura. Exacto. Arequipa siempre ha sido difícil. Este, en los últimos años con el equipo que ha tenido Melgar, que es un equipo muy fuerte, que se ha reforzado bastante en los últimos años. Sí, tiene buenos retores. Pero igual como hinchas, espero que el club gane, haga un buen resultado allá y que siga con esta buena racha que se está logrando. Ajá. Sí, sí. Dale, dale. Eh... Hemos perdido a nuestro amigo. Hemos perdido a nuestro amigo. Te está buscando, te está buscando. Te estamos buscando. Ah, ya, ya, ya. Dale, dale. Ya nos vio. Ya, ya cierra la transmisión todavía. Todavía no va a seguir, todavía. Ah, no, seguimos, seguimos. Esto continúa. Vale. Yo ya para despedirme, quiero enviar un saludo, como siempre, a mi mamá, Marta, y a mi familia, a mi hermana Angie, a mis sobrinos Giancarlo y Salvador. Un abrazo. Un saludo para toda la familia de Mijael Ramírez. Estamos en contacto, Mijael. A ver, Sergio García Cuadrado, ¿ah? Hinchado universitario, deportes. ¿Qué tal, hijo? Bien, bien, bien. Sergio, ¿qué pasó? Íbamos a ir juntos al estadio, ¿qué pasó? Sí, bueno, salió un almuerzo familiar, pero igual, de todas maneras, siempre viniendo a ver a la crema. Y... ¿En qué momento ingresaste al estadio? ¿Ya había comenzado el tiempo? Justo estaba empezando. El ingreso ha sido bastante bueno, a pesar de que había bastante gente, pero sí, se ponen tranquilos. ¿Y tu apreciación del partido, la victoria 1-0 de la U ante Manucci? No me gusta mucho, o sea, hemos ganado, pero siento que todavía falta... Que todavía no convence. Sí, todavía no convence. Sobre todo el medio. Siento que falta más movilidad a veces. Se está perdiendo mucho el balón, aunque hay algo bueno que se está mejorando un poco el ataque por las bandas, pero no podemos ganar solo por cabezazos o por pelotas paradas. Tenemos que generar un poco más de juego. Entonces siento que adelante, de repente, falta un poco más ir jugando, que es lo que de repente nos falta. ¿Qué te pareció el ingreso en el Niño Quina por un tema de suspensión? No pudo estar Jefferson... Vasquez. Perdón, Jefferson no. Jefferson Vasquez. Sentía que por esa banda estaba un poco floja al inicio. Había un poco de temor en el primer tiempo de avanzar a cada rato, pero creo que se pudo sacar mejor el partido en el segundo tiempo. Pero aún así como te comento, creo que se está ganando mucho de pelota parada o mucho a los cabezazos, que no está mal. Pero de repente lo que se pide es tener un poco más de juego en equipo. Hay mucha individualidad de cierta manera todavía. ¿Te sorprendió el ingreso de Brevin Velarde? ¿No lo teníamos pensado? Pensábamos que iba a estar en el equipo Jundra Morales como lo venía haciendo como lateral acompañando a Guillermo Rodríguez. También vi que, al menos en la parte central, digamos que Rodríguez iba consolidando un poco más. Sí, ha mejorado. Aunque recurre mucho al pelotazo, en los momentos desesperantes. Creo que su fuerte no es la diestra, ¿no? Él es zurdo. Él es zurdo, él es zurdo. De repente por ese tema un poco que... De repente por ese tema un poco que le sale un poco mal, ¿no? Pero en general, me parece que se ha mejorado un poco en la defensa. Y bueno, con ansias de ver también al mundo Rodríguez, ¿no? Al otro Rodríguez, a ver qué tal va. Bueno, tiene para tiempo en su recuperación porque tiene una lesión seria, ¿no? Tendón de Aquiles, una lesión complicada. Tiene para bastante en cuanto a su recuperación. Lo bueno es que ya tenemos algunas alternativas que pueden acompañar a Rodríguez, ¿no? Puede estar Brevin Velarde, puede estar Jundro Morales, que ha jugado en esa posición. El mismo del Iñoquina. Claro, no llega al nivel de Rodríguez, ¿no? Falta incluso en el medio algo que dice Jundro Morales fue alfajeme. Ya. Sin embargo, salió muy aplaudido, ¿verdad? Sí, sí. Trajinó bastante. Sí, o sea, de que hicieron un movimiento, sí. Pero a veces se quedan, se aguantan mucho. Sí, sí, sí. No sé por qué. No sé si el entrenador dio indicaciones de que por rato se defendía de cinco. Porque por rato me dio la impresión de que defendíamos mucho. Y no es por denvernecer a Manucci, pero nosotros teníamos jugadores más desequilibrantes como para estar aguantándonos tanto. Entonces, por rato, de repente, creo que debían apostar un poco más, avanzar más. Entonces, sentía que muchos retrocedían. Lo cual no está mal porque asegura de las contras, pero faltaba, ¿no? Mejoró Corso, yo creo, ¿ah? Sí, mejoró. Creo que el mejor partido que le disto a Corso en lo que va el año. Cuando se juntó con Quintero, metió muchos centros de gol, metió el centro para el gol de Dennis. Quintero, en verdad, es un jugador bastante valioso junto con la dupla de Corso. Y con Hooper también se enchufa, ¿no? Con Hooper también, que hoy día también he estado ahí tratando de acompañarse con Dennis, pero esperemos que la próxima haya un poco más de conciliación de repente adelante. Y bueno, y el ataque sea un poco más ordenado. Ahora se viene Melgar, partido por la fecha 5. Como le decía anteriormente a Mijael Ramírez, Melgar no viene obteniendo buenos resultados. Creo que no ha ganado todavía en lo que va de la apertura. Ha tenido un empate. El partido pasado salió derrotado con Real Garcilaso. Claro, estuvo jugando con un equipo B, pero tiene un plantel muy interesante, inclusive con su equipo de reserva. Sí, sí, bueno, se espera un buen partido en Arequipa. Hace tiempo recuerdo que fuimos a Arequipa a ver aquella final. ¿Con Persico el productor? Claro, con Persis. 16 horas en el bus. Ya me acordé, ya me acordé. Tomando sopa en bolsa con la gente. Y bueno, fue increíble. Llegué tarde, llegué con el partido de sábado. Pero bueno, hubo problemas en la carretera. Pero igual ahí, a la siguiente fecha igual fuimos a Trujillo, pero bueno, es una historia bastante buena. Esperemos que haya buen partido. Hace buen tiempo que no le ganamos a Melgar. El año pasado jugamos en Arequipa, nos ganaron 2 a 1, comenzamos ganando 1 a 0. Hace buenos partidos, pero no logramos. Conseguir una superioridad, a pesar de que a veces se tiene. Esperemos que... Este es el momento para obtener un buen resultado en Arequipa. Creo que sí. Creo que conforme van avanzando los partidos, el equipo se va consolidando un poco más. Espero que este pueda ser un gran año para la crema. Así que vamos, positivos es por este año. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Paragonchi, que no pudo venir. Paragonchi. Gracias por la entrada, Paragonchi. Sí, no. De todos más. Un abrazo para Gonzalo. Sí, sí. Ya lo estamos viendo ya la próxima. Un saludo por ahí. Un abrazo. Estamos siendo escoltados por la policía. Muchas gracias a la gente de la Policía Nacional, quien nos está escoltando, está dando la seguridad del caso para poder salir del estadio con tranquilidad. Ah, mentira. A ver, vamos con los comentarios. A ver, comentarios de los hinchas. Saludos a la gente de Chiclayo, un norte. Saludos a la gente de Chiclayo, un norte. Juan Antonio Duraste. Saludos de Japón, un norte. Saludos a la gente de Japón, un norte. Ah, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿estás, muchacho? ¿Todo bien acá? ¿Cómo la venta? Ahí bajo, llegué tarde, la entrada muy... ¿Sí? ¿Se complicó la entrada? Sí, se complicó muy tarde, entramos allá. Si la popular ha seguido cargando hasta comienzo del segundo tiempo, ¿ah? Sí, casi hasta el segundo tiempo todavía la gente estaba afuera, pero fue con fe y todos venimos. O sea, la alegría, nos vamos contentos de llevarnos los tres puntos. Eso es lo bueno. ¿Llegaste a ver bastantes partes del partido? Sí, sí. Llegué a entrar, claro, no entrar comienzo, entré faltando 15 minutos que acabe el primer tiempo, pero no me perdí el gol. Lo mejor estaba ahí. ¿En qué parte estás ubicado? En el norte. ¿En qué parte del norte, exactamente? Estabas en el centro. ¿En el centro, centro? En el mismo. ¿En el corazón de la teoria? Me celebraba el gol. Celebré el gol. ¿Cómo fue esta avalancha? Tuve que estar abajo, pero me agarré la madre porque estoy más de la pierna. Ya, pero en ese momento uno no piensa en la pierna, sino en celebrar el gol. Más nada. ¿Qué, sin ver saludos? Un saludo para toda la gente de San Miguel y para los amigos de Polvos Azules. Ajá. Y para la hinchada crema, a todos los hermanos crema. Gracias. Vamos a hacer un poquito el paso porque la policía ya nos está obligando a salir del estadio monumental. Prácticamente somos los últimos a salir del estadio. Cuando vemos nuevamente el atardecer en la ciudad de Lima, el crepúsculo que se ve hacia la zona oeste de la capital. Es una tarde feliz para Universitario Deportes con esta victoria 1-0 por la cuarta fecha. Ahora, Universitario Deportes que está sumando con este triunfo, suma 10 puntos en la tabla de posiciones y se ubica detrás de Sporting Cristal. O sea, Universitario Deportes queda como segundo. La U tenía 7 puntos, ahora suma 10 puntos. Y, bueno, hoy se jugaban varios partidos. Seguramente Universitario va a quedar en segundo o tercer lugar en la tabla de posiciones. Me parece que segundo lugar detrás de Sporting Cristal. Así que, importante esa buena racha de la U que esperemos que continúe en la ciudad de la equipa. El domingo a las 4 de la tarde, Universitario en el estadio de la UNSA. Del estadio de la UNSA. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Tranquilos. Vamos por acá. A ver, vamos con más comentarios antes de cerrar la transmisión. Saludos desde Suiza, Ucrema. Saludos a la gente de Suiza. Luis Cataño, lo que importa es sumar. Ajá. Rar, rar, saludos a la Barra Oriente de los 80. Saludos a la Barra Oriente de los 80. Saludos a Sergio también que se está despidiendo. Sí. A ver, sus apreciaciones, sus comentarios, ¿qué les pareció el partido? Saludos desde Florida. Saludos a la gente de Florida. A ver, queremos saber qué les gustó del equipo. Igual fue el jugador más destacado para ustedes. De la U, ¿qué tenemos que corregir? ¿Qué les pareció el planteo de Córdoba? En lo positivo y en lo negativo. Estigo en Stone. Saludos desde España, Pamplona. Saludos a Pamplona, España. Saludos a Dani Román. Saludos para la gente de Cornelia. ¿Cornelia? Eso en Estados Unidos era Cornelia. Me suena a localidad norteamericana. Saludos a la gente de Tacna. André Bolfo. Saludos para el Ejército del Perú. Saludos a la gente del Ejército. Dani Milan. Saludos de Cajamarca, U Norte. Saludos. Mucha gente de Cajamarca siguiendo la transmisión de la tribu. Carlos Carranza. Saludos hermanos. Gracias por la transmisión desde Las Carolinas. Saludos. Hasta Las Carolinas. Las Islas Carolinas. Ahí. Jorge Lertora. La U tiene que buscar más. Eso le faltó. Guachito. Bien ahí. Luis Cataño. Saludos desde Rusia. Saludos en Rusia. Juliana L.C. Se sufre pero se goza. Jorge Mendoza. Saludos desde Lagucho. Saludos. Raúl Vargas. Saludos desde Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Saludos hasta Madison, Wisconsin. Jan Cueva. Kina. Tremendo partido. Buen reemplazo. Sí. Jugó bien Kina. Creo que cumplió bastante. Sí. Elman Dujano. Saludos desde Noruega. Saludos hasta Noruega. José Rivera. Saludos desde Ávila, España. Saludos hasta Ávila, España. Fernando Barco. Saludos de la UPC Ucrema. Saludos a la gente de la UPC. Carlos Carranza. Saludos de parte del Chato Carranza desde Las Carolinas. Saludos al Chato Carranza. Guille Crema. Hay partidos que se van a ganar así. Tres puntazos. Lo más importante, ¿no? La victoria universitario y seguir con esa racha ganadora. André Boflo. El mejor chiquitín. Sí. Creo que sí, ¿no? Jan Cueva. Dennis, el goleador del año. Dennis está jugando muy bien. Y también participa mucho en las jugadas. Nuevamente puede marcar. Eso es importante marcar en todos los partidos. Este es el tercer gol de cabeza de Germán Dennis desde que llegó a Universitario de Deportes. Dominic Iván. Saludos a la gente de los de Breña que se hizo presente fecha a fecha. Yo creo que esta vez que la seguridad de Carvalho dio tranquilidad al equipo. Sí, tapó muy bien Carvalho. Tuvo pocas ocasiones en las cuales intervino, pero fueron fundamentales sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Se nos cerró el arco. Me gustó el partido de Quintero. Saludos a los cremas de los olivos. Dice Alan Gutiérrez. Sí, me gustó cuando se juntó sobre todo Quintero con Corzo por el sector derecho. La zona más débil del cuadro de Manucci. Juan José Cárdenas. Sí, está aportando en jugadas claves. Tiene sus falencias como todos. Hoy hubieron muchas impresentaciones en los pases. Está claro que nos está faltando un volante central que marque la diferencia que tenga presencia. Hoy me gustó el Lennillo Quina. Me gustaría que Gerson y el técnico estuvieran preocupados. El equipo tiene mucho que mejorar. Vamos a Fonfosi. Dale U. Luis Ramón. Saludos desde Trujillo. Saludos hasta la capital de la eterna primavera, Trujillo. Joel Pacheco. Saludos desde Torino, Italia. Saludos hasta Turín, Italia. Carlos Carranza. Lo importante es sumar. La distancia no existe. Lesami Román. Cornelia es un barrio de Italia, Roma. Ah, gracias por la apreciación. Cornelia en Roma, Italia. Le doy un fuerte abrazo para toda la gente crema allá. Johan Quispe. Saludos desde París. Saludos hasta París, la ciudad luz. Gracias por su transmisión y éxito de este 2019. Y dale U. Muchas gracias. Arturo Cachay. Saludos desde Ica, Ucrema. Saludos a la gente de Ica. Manuel Lucero. La bandera es un jugador de verticalidad, ¿no? Es un jugador rápido. No es un jugador que sea un pasador. No es un típico 10 creativo, ¿no? Es un jugador más vertical. Que creo que suma, pero sería bueno que nos acompañara también un volante que ponga un poco de pausa en el mediocampo. Juan José Cárdenas. Saludos desde Santanita. Saludos. Carlos Carranza. Gracias eternas por estar ahí con la U, hermano. No, de nada. Gracias a ustedes por seguirnos. Saludos desde Buenos Aires a Avellaneda, Argentina. Saludos hasta el barrio de Avellaneda, Buenos Aires. San Carlos de la Cruz. ¿Cuándo sale Alfajeme? Nos ataca mucho más a Barco. Le falta un de Zahuevina. Ah. Mejorar. Y dale un por siempre. Bueno, Barco entró, cumplió, pero claro, tampoco descoyó. Aunque Barco tiene características de más marca que las que podría tener Paukar, ¿no? Claro, salió Alfajeme. Estaba cansado Alfajeme por el despliegue que había tenido. Ingresó Barco. El riesgo que siempre tiene Barco es que siempre está jugando al límite, ¿no? Ya han sacado varias veces tarjetas amarillas o está cerca que lo expulsen. Ese es el problema también que tiene Jesús Barco, quien reapareció después de algunos partidos. Bueno, estamos cerrando la transmisión del Estadio Monumental de Universitario Deportes con nuevamente una gran presencia de hinchas de la U colmando las tribunas. Importante el apoyo de la hinchada nuevamente en este campeonato. Calculo unas 25.000 personas hoy en el Estadio Monumental acompañando al equipo, quien nuevamente se despidió, se despidió de las cuatro tribunas que hoy dieron su aliento aquí en el Estadio Monumental, que fue un factor importante también para la victoria. Hola, el agradecimiento a toda la gente que ha seguido la transmisión en todo el Perú y el mundo que nos ha hecho sus comentarios, que nos ha dado sus palabras de aliento. Las gracias a ustedes. También las gracias a nuestro auspiciador GES Sport, que nos viste la mejor ropa deportiva del Perú. Los pueden conseguir en arroba GES Sport Perú. Están en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y también, ya saben que pueden seguir nuestras transmisiones a través de nuestra página de YouTube. Pones en buscador la tribu 1924 y están todos nuestros programas. Ayer tuvimos un programa con Pablo Maldonado, una entrevista vía telefónica. Ya lo pueden encontrar ahí. También la transmisión de hoy la pueden encontrar seguramente más tarde. Y también estamos en Twitter y en Facebook. Búscanos como arroba la tribu 1924. El agradecimiento a nuestro productor Percy Álvarez, impecable, hoy en la cámara y en la producción del programa. También a nuestro amigo Niklas Bormann, que nos ha acompañado también desde Suecia. Ya pronto amenaza estar comentando los partidos de la U. En sueco y en inglés también. Hay mucha gente en Suecia de la U. Un saludo a nuestro amigo Alejandro Cásis, que siempre sigue las transmisiones de la tribu. Y bueno, contentos con el triunfo de la U. Y nos estamos reencontrando seguramente el próximo fin de semana. Atentos. El sábado probablemente hay una previa relacionada al partido que va a jugar la U frente a mi garra de la equipa. Muchas gracias por su sintonía. Y nos despedimos con la palmada de la U que dice así. Y dale U, dale U, dale U, dale U, dale U. Y dale U, dale su gente, dale a la tribu. Chau.